No me asustan los problemas, tampoco mis enemigos No me gustan los pendientes, ni menos dejar testigos Me tentaron la familia, me quitaron a Tachillo Ya nos dejaron muy tristes, ya nos torres y caminos Cuerno, pechera y escuadra, acordeón y dos amigos M2, tu primo hermano, M1 y todo su equipo Un comando de la muerte, va en busca de los que faltan Todo el equipo bien firme, con R15 y granadas A la orden del M1, brazo armado de zampada Ya supieron que se siente, cuando el cuchillo trae filo Si querían llegar conmigo, porque atacaron a mejor Las ofensas y el abuso, los cobraré yo a mi estilo Un acordeón quedó triste, ya no volverá a sonar Las notas del pavimento, que les gustaba tocar Hasta nació el cuatro torres, Culiacán te extrañará ¡Gracias!